...militares reforzarán toda la zona fronteriza del país para evitar la entrada masiva de extranjeros indocumentados al territorio dominicano. Ramón Medina con los detalles. El Comandante General del Ejército Dominicano, Julio Ernesto Florian Pérez, anunció durante una visita a la zona fronteriza de Dajabón, que coordina acciones para reforzar la frontera de República Dominicana y así contrarrestar la entrada masiva de indocumentados procedentes desde el vecino país de Haití. Y es que en los últimos meses el trasiego de indocumentados por esta parte de la frontera se ha convertido en un dolor de cabeza para los habitantes de distintas comunidades de esta provincia fronteriza. Hace un par de días estuvimos en la Dirección General de Migración lanzando lo que se llama el Plan de Reforzamiento para la Frontera Dominico-Haitiana. Ese plan de reforzamiento estará dirigido por quien les habla como Supervisor General y en ese operativo estaremos aumentando la cantidad de efectivos en la frontera adicionalmente a la que ya habíamos adicionado en aquella ocasión en que fue aquí mismo donde lanzamos el operativo. Es algo normal cuidar los intereses de la frontera, cuidar los intereses de los pobladores de la frontera, parar el tráfico de indocumentados, parar el tráfico de mercancías ilegales como siempre se ha hecho. Las autoridades militares quienes hacen inminentes esfuerzos para contrarrestar esta problemática que afecta al país han expresado que garantizarán el control en la zona fronteriza. En los últimos días miles de haitianos que residen en la República Dominicana han llegado hasta el paso fronterizo de Dajabón para cruzar a su territorio para luego de las actividades navideñas retornar al país en el mes de enero, situación esta que duplicará el trabajo de las autoridades en la zona. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.